Hola, me llamo Espejoso Espejo, y cada día me miro en mi propio reflejo. No ando pensando en ti como un pendejo, ese problema tuyo y muy ajeno. No digas que soy grosero, al fin y al cabo yo solo tropiezo. Bendiciones a mi gente, mis respetos. Hola, Manuel, ay, Selassie, ay, ya, Rastafari, ay. Bendiciones a esta mañana, sábado, último día de la semana. Descansar, meditar, razonar. Donde, no todo negro es rasta, ni todo rasta es negro. No todo rasta es blanco, ni todo rasta es negro.